¡Suscríbete al canal! Nada que no hubiéramos hecho mil veces antes. Y de pronto una granada golpeó a Riley en el aire. No pude hacer nada. Solo pude presenciarlo y ya. Me lamento. Después de eso, tardé un largo tiempo en hallar razones para seguir allá luchando. ¿Es en Bagmala? ¿Khalid Kandil la misión fue tuya? ¿No dijiste que eras piloto? Yo jamás dije piloto. En serio no tienes que hacer esto, Sam. Lo dejaste por una razón. El Capitán América requiere mi apoyo. No hay mejor razón para regresar. Si debo pelear solo, que así sea. Pero opuesto a que habrá más. ¿Qué? ¿Eso ya lo habías escrito? ¿O se te acaba de ocurrir? Miró directo a mis ojos y no pudo reconocerme. Eso no es posible. Tiene más de 70 años. ¿Y él quién es? A mí no me vea. Yo hago lo que él diga, solo más lento. Quien haya sido en el pasado y quien es ahora, no creo que necesite que lo salve. Necesita que lo pare. Si quieres hacer, puedes hacerlo. Dime, ¿qué te hace feliz? No sé. Oye, Cap. ¿Cómo distingues a los buenos de los malos? Si te disparan, son malos. Oye, Cap. Allí a los malos de los que me hablaste. ¿Estás bien? Todavía estoy aquí. ¿A tu izquierda? A tu izquierda. No lo digas. ¡Ni se te ocurra! A tu izquierda. ¡Espera! Hay cosas que dejas allá y otras que siempre te acompañan. Nuestro deber es hallar el modo de cargar con ellas. ¿Las cargaremos en maletas grandes o en una bolsa pequeña? Depende de ustedes. Tal vez él no te dé elección. No te reconoce. Laura. No creo que necesite que lo salga. Necesita que lo pare. ¿O tu izquierda? Las cargaremos en maletas grandes o en una bolsa pequeña. Depende de ustedes. Busca hombres con tus habilidades. Soy más un soldado que un espía. De acuerdo. Lo único que me duele es el hecho de que viviré en un mundo sin el Capitán América. Ah, bueno. Eso me recuerda. Póntelo. ¿Cómo se siente? Como de otra persona. No lo es. Gracias. Me voy a descanzar. Ahora eso es tuyo. Hay cosas que dejas allá y otras que siempre te acompañan. Nuestro deber es hallar el modo de cargar con ellas. ¿Las cargaremos en maletas grandes o en una bolsa pequeña? Depende de ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo corro siempre. No. Cuando Steve decidió ofrecerme el escudo, lo primero que le dije fue, siento que le pertenece a otra persona. Esa otra persona es Steve. No sé si haya símbolo más significativo. Gracias, Capitán América. Pero esto te pertenece. ¿Por qué devolviste el escudo? ¿Por qué te portas tan obsesionado con un tema que no tiene nada que ver contigo? Te dio ese escudo y tú lo desechaste como si nada. Tal vez sea un tema que ni tú ni Steve serán capaces de entender. Pero ¿puedes aceptar que hice lo que creí que era correcto? Necesitamos a alguien real que personifique los valores más grandes de América. Necesitamos a una persona que nos inspire otra vez. Alguien que pueda ser un símbolo para todos nosotros. El legado de ese escudo es... complicado, siendo sincero. Nunca van a permitir que un hombre negro sea el Capitán América. ¿De qué habría servido al final mi dolor y todo mi sacrificio sin estar dispuesto a levantarme y pelear? Perdón, espere, quiero... Soy el Capitán América. Steve tuvo fe en ti. Él confió en ti. Te dio el escudo por una razón. Ese escudo representa todo en lo que creía. Ese es su legado. Soy un hombre negro que está portando las estrellas y las barras. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Cada vez que levante este escudo, sé que muchísimas personas de seguro van a odiarme por ello. Incluso ahora, aquí, lo siento. Las miradas juzgándome. Y no puedo hacer nada para cambiar eso. Sin embargo, aquí estoy. Sin un super sueño. Sin cabello rubio ni ojos azules. El único poder que tengo es creer que podemos hacer las cosas mejor. Entonces, un Capitán América negro, ¿eh? Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.